Música Después de estos marcos días que hemos pasado durante casi dos semanas, aunque nosotros como institución nunca nos paralizamos, siempre seguimos trabajando, inclusive hasta los domingos, y con más ahínco y con más fuerza, porque esta provincia necesita desarrollarse. Bueno, y luego decirles a ustedes la gran noticia de que ya están subidos los procesos precisamente para la celebración de estas maravillosas fiestas. Son 172 años que vamos a celebrar juntos con todos ustedes, y no solamente para la provincia, sino hacer que vengan los turistas de fuera y vean que Esmeraldas tiene mucho que ofrecerles. Estamos trabajando con un equipo maravilloso, es más, aquí está a mi lado el señor director de comunicación, quien es el que está en la organización de los eventos. Vamos a tener un mes cultural, vamos a tener una noche esmeraldeña, una noche ecuatoriana, una noche internacional, y sobre todo marcar una diferencia, que estas fiestas o este festival del esmeraldeñismo es precisamente solidario, es precisamente para que nos ayuden nuestros hermanos, tanto de la provincia como fuera de ella, que vengan acá al Cantón Esmeralda y poder disfrutar y nos ayuden a levantar. Es decir, después del terremoto 16 de abril, el turismo aquí prácticamente ya no ha venido, y es lo que queremos, queremos que vengan, que disfruten, que vean nuestra gastronomía, que disfruten de nuestras lindas playas, y sobre todo de una gente tan hablable como somos los esmeraldeños y esmeraldeñas. Este es un evento solidario que vamos a hacer. Todas las fiestas van a ser solidarias, empezando por la Reina de Esmeralda. La elección de la Reina de Esmeralda va encaminada a rendirle un homenaje a esa mujer guerrera, a esa mujer que se levanta desde las cenizas, a esa mujer que cuando le dan una ingrata noticia de tener una enfermedad de cáncer, tiene esa valentía para salir adelante. Eso va encaminado precisamente a este evento maravilloso que vamos a hacer en la Reina de la provincia de Esmeralda, yendo a hacer un gran homenaje a nuestras queridas mujeres guerreras. Asimismo, vamos a hacer el día de los eventos culturales, en los colegios van a haber lo que son concursos de marimbas, de poesía, vamos a levantar nuestra cultura, no vamos a dejar morir eso que nos caracteriza, que es nuestra cultura aquí en la provincia de Esmeralda. Hay muchas actividades sociales, culturales, deportivas, pero una que llama más la atención es la sesión solemne. ¿Se han invitado a autoridades nacionales como el presidente para que asista a esta importante sesión? Así es. La sesión solemne, tal como se la llama, solemne, es una sesión que vamos a traer a los que son embajadores, vamos a traer a lo que es la Unión Europea, a los que antes no han venido, cancilleres, presidentes de la República, ministros, para que ellos se den cuenta que Esmeralda es una provincia que clama progreso, pero un progreso en libertad. Es por eso que ustedes pueden haber palpado mi posición ahora. Es un progreso en libertad, en que la persona tenga la libertad de poder exigir nuestros derechos, pero sobre todo salvaguardando el bienestar de los mismos, que son las personas las que nosotros nos debemos y las que tenemos que cuidar. Estos eventos, dentro de todos estos eventos, aparte de que esta sesión solemne va a ser una sesión nunca vista antes, asimismo tenemos la noche esmeraldeña. Vamos a darle ese reconocimiento a nuestro talento y es por eso que en este año va a haber el primer festival de orquestas, el primer festival de oro de orquestas esmeraldeñas, donde ellos van a participar y queremos que ustedes, con todas sus familias, vengan y apoyen lo nuestro. ¿Están ratificados los artistas internacionales para el cierre de toda esta fiesta? Así es, tanto los nacionales como los internacionales, porque luego tendremos una noche ecuatoriana donde vendrán artistas nacionales, donde la gente mismo nos los ha pedido, como es el trío colonial y los diamantes de Valencia. Asimismo van a estar escuchando ustedes las canciones de nuestros queridos hermanos emerateños que están en este, se puede decir, ámbito musical de lo que es la música ecuatoriana. Asimismo tenemos la noche internacional, donde ya tenemos las contrataciones, mejor dicho, estamos ya dentro de las contrataciones de lo que son Silvestre Rangón, Elvis Crespo y Havana de Primera. Junto a ellos pues también vendrán artistas nuestros que se han destacado, como ven el musicólogo, y estará Jimmy Satt de Colombia. Bueno, van a haber eventos que en realidad están fijados a que, a que se reactive la economía de los y las esmeraldeñas, de aquel emprendedor, del que vende el agua de coco, del que vende la comida, de los agachaditos, de los restaurantes, del turismo, de toda esa economía que prácticamente se ha visto prácticamente en estos momentos que hemos pasado de paro, es muy triste, ¿no? Porque no ha venido turismo, porque la economía ha bajado, y queremos eso, que se reestructure la economía, que se vuelva a dinamizar esta economía. Y no solamente eso, sino que durante todos estos eventos van a haber ánforas de solidaridad. ¿Para qué? Para que ahí podamos recaudar fondos para que en Navidad podamos celebrar a 10.000 niños de nuestra maravillosa provincia. ¿Durante esta fiesta a qué cantones se le van a incluir para hacer algunas presentaciones? Bueno, estamos ya completando en algunos cantones, y precisamente empezamos por el Cantón Quinitel, que es donde se va a hacer la presentación de las candidatas. En los otros, pues, habrán eventos culturales, pero la concentración en sí será precisamente en el Cantón Esmeralda. ¿Se está apoyando a los emprendedores? ¿Para usted el emprendedor? Por supuesto que sí, vamos a tener una feria de emprendedores en la autoridad costuaria, donde se van a armar todos los módulos y ellos van a estar ahí, no solamente de los nuestros, sino que vienen marcas de fuera que quieren participar en esta gran feria. Y no solamente ahí se nos genera un evento en Flopé, donde también va a haber emprendimiento de gastronomía. Bueno, decirles a ustedes, hemos pensado en absolutamente todo, desde el pequeño hasta el más gigante, que pueda ayudarnos a aportar a que se reactive la economía y sobre todo a recibir al turismo con los brazos de Dios. ¿El emprendedor festivo, un momento, será por pocos días o por todo un mes? Todo el mes de noviembre, por eso es que quiero que lleguen hasta sus manos todo lo que es el itinerario que tenemos dentro de estas fechas y se den cuenta que hay cualquier noche y hay para los niños, va a haber un festival de Disney para los niños, maravilloso, en Flopé va a ser, también para los que les gusta Motocross, también va a haber Motocross. O sea, va a ser una fiesta donde nosotros podamos dejar las tristezas a un lado, si bien es cierto, es verdad, que a veces nos preocupa la situación económica, pero lo que nosotros estamos haciendo en ayuda de aliados estratégicos que son empresarios de fuera, es unirnos para poder hacer que Esmeralda tenga un evento, el primer festival del esmeraldenismo, ayúdame a levantar, porque eso es lo que queremos, que nos ayuden a levantar esta provincia que lamentablemente de pronto trabajo no haya, pero si nosotros apostamos al turismo, reactivamos la economía, eso va a ser un buen principio para que nuestra gente se levante. ¿Qué es lo que explica? Tenemos la cuestión de lo que son, ya se están haciendo eventos deportivos en los diferentes barrios y así mismo en lo que es motocross tenemos precisamente que ese es el número que ganó las encuestas en el momento que mandamos hacer si querían karting o querían motocross, la gente eligió motocross. Bueno, como ya todos conocen, con la marca Yo Soy Esmeraldas que fue original también en nuestra prefecta Roberta Zambrano, ha traspasado las fronteras, no solamente de Esmeraldas, del Ecuador, sino también en el mundo entero. Y ahora en las festividades de noviembre queremos nosotros potenciarlas y reafirmar. Con todos estos eventos y con toda esta programación y esta agenda estamos convencidos y seguros que el esmeraldeño se va a sentir más orgulloso de pertenecer a esta tierra. ¿Cuántas candidatas están confirmadas para la elección de la regla? En la elección de la regla tenemos siete candidatas, cada candidata viene de un cantón, las candidatas son oficiales enviadas por cada alcaldía, es decir, en inscripción ellas vinieron con una carta oficial donde el alcalde o el representante de la alcaldía indicaba que esta candidata representa a tal cantón. ¿Cuál es tu objetivo de arranque desde cuándo? Desde el primero de noviembre mañana tendremos lanzamiento donde la gente podrá conocer las nueve orquestas esmeraldeñas que estarán participando en este festival de oro. Yo soy Esmeraldas y la gente podrá conocer estas orquestas y podrá comentarles, darles likes y en la noche y en la tarde tendremos la presentación oficial de las siete candidatas en el cantón Quiminta. ¿Algún evento con los colegios, con los jóvenes? Así es, estamos trabajando de la mano también con la dirección distrital de educación con la cual estamos organizando el festival intercolegial de Marimba Yo Soy Esmeraldas y también el festival, perdón, el concurso de oratoria Yo Soy Esmeraldas. Estamos trabajando de la mano, como dice nuestra prefecta, nosotros queremos abarcar todos los puntos, todos los ámbitos, en lo que es cultura, en lo que es deporte, en lo que es diversión sana también y en lo que es música, artistas. Entonces, esta es una agenda de todo el mes donde todos los esmeraldeños vamos a recorrer, vamos a visitar y lo más importante, lo que nosotros como institución invitamos a toda la provincia, a todos los esmeraldeños a que abramos nuestros brazos, a que demostremos que somos una tierra de cultura, que tenemos costumbres, estamos trabajando también de la mano con la Cámara de Turismo, con los cuales hemos llegado a un convenio para que todos los hoteles y restaurantes reciban de la mejor manera a los turistas que van a llegar a nuestra provincia para que den un trato justo, para que puedan dar descuentos especiales y así pues la gente pueda venir y no se ausiente porque muchas veces pasa que hay feriados, qué sé yo, y les aumentan los precios. En esta ocasión ya hemos llegado a un convenio con la Cámara de Turismo y estamos trabajando en eso. ¿Y cómo se va a captar al turista que llega al aeropuerto? Vamos a hacer una agenda de medios a nivel nacional, vamos a estar en los principales aeropuertos del país, vamos a promocionar esmeraldas a lo grande, ya es tiempo de que los esmeraldeños nos tratemos y nos traten como lo que somos, gente de trabajo, gente luchadora, gente capaz, gente con talento. Entonces, esmeraldas va a posicionarse mediante un pasaporte que se ha creado que es como la visa que van a tener todos los ecuatorianos para poder visitar nuestra provincia. Ese pasaporte, la persona que llegue con ese pasaporte a los diferentes hoteles, ellos van a sellar ese pasaporte y van a recibir descuentos. Entonces, esta es una programación que la venimos trabajando ya desde meses atrás, 24-7, porque queremos brindar algo nunca antes visto y algo que los esmeraldeños nos amanezcamos y algo que nos haga sentir más orgullosos.